Hola, saludos, chicas, ¿cuál es la noche o bien? Solo hay una vida, hermano. No me sabe volver, sino hay que vivir la sala. Dice, el tiempo escapa. ¿De qué sirven tantos enojes de plata? Cuando un alma de Ojalá ya nos derrata. ¿De qué sirve tanta pasta? Si el orgullo se maltrasta. Concusión nefasta, la presión aplasta. Hasta debasta la suerte. Nuestra mente sigue inerte porque nada nos divierte. No pensamos que la muerte forme parte de la vida. No vivimos el momento ni curamos las heridas de nuestro sufrimiento. Amores por capricho y odios de entretenimiento. Sin que importe que el del frente ya está muerto. O que el pecado delgado no sea incidencial. Afrontamos los problemas inundando nuestras venas con venenos que condenan al cerebro sin medida. No nos mentira. Trajamos rabia contenida para ir a la oficina cada día. El tiempo escapa y el despertador obliga. Intentando nuestros sueños como un gran tiga. Que alguien te diga que de educación tienen los niños o niños de dictadura. ¿De qué libertad se habla si la verdad se tensura? ¿Qué solución si ofreces que cuando amanece a oscuras? Concusión en masa, maduras, penas y otro vez que pasa. Así volvemos al inicio enterrándonos en casa. Días como parpadeos, noches que nos vienen reos en deseos bajo la luz de la luna. Aprendiendo a competir desde una luna. Enseñando a conseguir fama y fortuna. La existencia es tan feliz, la violencia tan volante nos atrapa. Piénsalo, el tiempo se acaba. Piénsalo. 80 años que nos dan y después todo se acaba. Un gran tigre de vida, así que vive en nuestras cuerdas. ¿Qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo. Aprovechalo. Entre el suelo y el cielo hay algo. Disfrútalo. Y tan solo vive en nuestras cuerdas. ¿Qué sirve tanta espera? ¿Quién te dice cuánto tiempo queda? El ahora es tu regalo. Aprovechalo. Entre el suelo y el cielo hay algo. Disfrútalo. Y tan solo vive en nuestras cuerdas. Bien, bien. Solo fina hasta bien.